La compañera combativa, la compañera Elsa Arista de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, un aplauso. La compañera Leticia Reyes Juárez, quien muchos conocemos y que está aquí a mi lado, un aplauso también. Ella es quien lleva la responsabilidad dentro del área de salud, dentro de la organización. Al compañero Osvaldo Villegas Martínez, también un compañero que representa el Modat-Cempa Movimiento Nacional en la Cuenca Libres Oriental. Un aplauso también para el compañero Alonso Áfrico, del presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilán, allá se encuentra. Compañero que también ha estado participando en diferentes actividades desde hace ya varios años. Compañero Ignacio Rivadereira, un aplauso, allá se encuentra, le voy a pedir que pase aquí, compañero. Él es representante del Consejo Tiñatlali. La compañera Aurora Juárez, en defensa de la Alianza de Comunidades del Río Bobos, allá en Veracruz y en aquella zona de nuestros territorios, también vecinos. Un aplauso, un aplauso, por favor. La compañera Marisela Benavides del COSIP, que en muchas actividades ha estado en solidaridad y en acción. También un aplauso a la compañera que por allá está grabando, Marlene Tirado Ramírez, representante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz. Si alguien más llega o no lo mencioné y se acerca, podemos mencionar su nombre, compañeros. De entrada, es darle la bienvenida a todos los que nos visitan en el presidio, a todos ustedes, compañeros. El hecho de estar hoy reunidos, hoy 5 de agosto de 2018, quiero empezar con narrar un poco de nuestra historia, de nuestra lucha. Hoy, por las personalidades que nos visitan, muchos conocen nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Pero, en esencia, el compañero León Fierro, que ha sido incluso preso político allá en su ciudad natal de Mexicali, él entiende que la lucha se debe dar de manera conjunta, de manera unificada. Nosotros, como me ocupa, hace más de 11 años que iniciamos el movimiento en la zona, muchos recordarán que aquí nos encontramos presentes. Era básicamente en defender nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, nuestra cosmovisión. Poco a poco fuimos organizando en diferentes comunidades, no solo en la región, sino en diferentes partes del Estado. Entonces, es así que se encuentran los compañeros del Modat, compañeros del Masip, que vienen en camino, que coordinan la Sierra Negra. Y conforme las reformas fueron avanzando, del 2012 hacia acá, la reforma energética, fiscal, hacendaria, a la salud, la reforma laboral, etc. Entre todas esas reformas, la que más nos impactó y la que más daño nos quiere generar es la mal llamada reforma energética. Resulta que con el gobierno actual, nos modifican las leyes de energía en el país, y se empiezan a dar concesiones mineras, petroleras, de fractura hidráulica, concesiones de privatización del agua al por mayor. Y poco a poco nos fuimos enterando de esas concesiones que se dieron sin nuestro permiso. A raíz del 2012, hacia acá, empezamos a hacer reuniones donde dábamos la información de qué era una minería, cómo funciona, cómo funciona un pozo petrolero, para qué tantas hidroeléctricas, por ejemplo, el tema de la subestación aquí en Coetzalán. Y así es como fuimos organizando, incluso llevando a cabo caravanas en el 2015, 2016, 2017. Una caravana que duró más de 17 días, en la cual íbamos denunciando que la sierra no estaba de acuerdo con las autorizaciones que había dado el gobierno federal, estatal, incluso municipales en toda la región. ¿A qué voy? Aquellos dieron el permiso para que se instalen hidroeléctricas, por ejemplo, en el río Apulco quieren instalar 5 hidroeléctricas. Si hablamos de Iztacamacitlán, de Tetela de Ocampo, de Tatlauquitepec, todo ese territorio está concesionado. Entonces, al venir difundiendo, difundiendo, hubo organizaciones de carácter estatal nacional que se decidió conformar el FICAM, ustedes recordarán, el 7, 8 y 9 de marzo del 2014, fundamos el FICAM en la comunidad de Cuauhtapanaloyan, en Coamono, donde precisamente se quería o se pretendía instalar la hidroeléctrica llamada Coamono. Después de que se fundó el FICAM, encarcelan a un compañero en Puebla, un compañero luchador social importante. Posteriormente, pasa el mes de abril, mayo y el 4 de junio, ustedes recordarán que asesinan al compañero Antonio Esteban Cruz, justo a orillas del río Apulco, donde se pretendía instalar la hidroeléctrica. Después de asesinarla, pues se viene la represión, las llamadas, la criminalización en contra de los responsables y representantes del Meocupa en la Sierra. Seguimos denunciando, incluso la compañera representante de la LIMED sacó una acción urgente, emitieron una acción urgente, porque había hostigamiento, persecución. Conforme seguimos avanzando, seguimos fortaleciendo otros referentes, que está el caso de los compañeros del MODAD, el caso de los compañeros del MASIP, y en esa misma lucha, en decir que no estamos de acuerdo, que se quieran llevar nuestra riqueza, nuestro oro, nuestra plata, que está sentado en la sierra y que quieran generar despojo, destrucción. Después de llevar muchas actividades, foros, reuniones, marchas en diferentes partes del Estado, en la Ciudad de México, tomando la Semarnat, la Secretaría de Energía, diferentes dependencias que son quienes autorizan los permisos, se siguió recrudeciendo la persecución, ustedes recordarán, aquí está la compañera Rufina, que dentro de la PGR nos generan una denuncia a la Comisión Federal de Electricidad. Después de esa denuncia, que es a inicios de este año, seguimos denunciando que no podrían judicializarnos, criminalizarnos por defender la tierra y el territorio. Conforme se va dando la agudización, se da el asesinato del compañero Manuel Gaspar Rodríguez, que hace escaso tres meses estuvimos aquí igual en un evento el día 8 de marzo. Cuando se da el asesinato del compañero Manuel Gaspar Rodríguez, la forma en que lo asesinan, la violencia que ejercen en contra de su persona, es claro el mensaje para quienes decidimos levantar la voz, para quienes nos organizamos. Y el mensaje es implícito que si seguimos organizándonos, o bien se pueden hacer efectivas las denuncias ante la PGR, o bien puede suceder lo que al compañero Manuel. Y nosotros decimos que más allá del mensaje que nos deja el sistema, tenemos que seguirnos organizando. Y lo vamos a seguir haciendo, compañeras y compañeros, porque no tenemos otro camino más que la unidad, más que el trabajo en conjunto, en alianzas, como con los compañeros del Consejo Tía Tlali, compañeros del Cotí, compañeros de Tosep. Cuando se ha formado una alianza, creemos necesaria, para que, como dicen, si le pegan a uno, nos pegan a todos, compañeros. Eso es lo que queremos dejar claro, que si ha habido esas alianzas, ha sido por cuestiones de necesidad y que, pues el propio sistema no nos vea separados o divididos. O como dicen, si nos ven divididos, por aparte es que nos van a seguir golpeando. Por eso, con toda esta pequeña narrativa que yo les expreso, les expongo, le vamos a pedir al compañero León Fierro que nos exponga su experiencia, cómo ha sido la lucha allá en el norte del país, cuando fue reprimido, cuando fue detenido, y cómo es que nos tenemos que seguir organizando. Darle las gracias, compañero, y cederle la palabra. Muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias por la invitación, gracias por la presencia de todas y todos acá. Pues la lucha que se ha dado en Mexicali en la defensa del agua, que es una de nuestras principales luchas, aunque tenemos muchas también. Igual que por acá, ¿no? Que, como bien lo dijo, compa, también luchamos en contra de la reforma energética. De hecho, la primera marcha así grande, después de muchos años, en la que participaron, o participamos casi 15 mil personas en marcha, fue por dos razones principalmente, lo que es el gasolinazo y la defensa del agua, porque el gobernador había impuesto una ley que iba a privatizar los servicios, iba a dar fuertes cantidades de dinero para los empresarios, que se dedicaran a las desaladoras, por ejemplo, o a construirles tuberías a las cervecerías, darles más concesiones a las mineras, a las grandes empresas, y pues cada vez menos agua para el pueblo. A pesar de que en la mayoría de los municipios, la mayoría de las veces hay muy poca agua, a veces duran semanas sin agua. Y aún así, esta ley, pues pretendía, uno, pues aprovecharse de eso, de que la gente estaba ansiosa, porque de alguna manera, no importando incluso a veces cómo, se obtuviera esa agua. Entonces, prometía desaladoras, prometía obras hídricas, ¿no?, tuberías, acueductos, etc. Pero no decía para quién iba a ser el gran negocio. Por ejemplo, en San Quintín, pues ya han de escuchar también la lucha muy importante que se da allá, es una zona en la que los pobladores viven a las orillas de los ranchos multimillonarios. Y para los ranchos jamás falta el agua. Ni un día del año falta, ni una gota les hace falta de agua. Pero los pobladores que viven a las orillas, si acaso reciben las aguas residuales de estos ranchos, cuando bien les va. Entonces, las enfermedades de piel, las enfermedades respiratorias, las enfermedades en los niños, en los recién nacidos, pues son muy graves. Así está el problema por allá, y pues hay muchas cosas que podría contarles. Pero así como acá, luchar por la defensa del agua, luchar por justicia, luchar por dignidad, es considerado un peligro. Pero un peligro precisamente para esos poderosos, para esos empresarios. Por eso es que nos meten a la cárcel. No soy el único, a lo mejor sí he sido de los que más ha durado en la cárcel, duré 20 días allá en Mexicali. Afortunadamente la movilización fue muy fuerte a nivel nacional. Sé que también se dio, agradezco en cada momento, en cada lugar que puedo hacerlo, porque gracias a eso, es que se hizo una presión fuerte ante los jueces, a los magistrados, al sistema de justicia. Porque los abogados allí estuvieron siempre en Estado, pero ellos mismos nos decían, no se trata de que se tenga o no la razón. Aquí es un equilibrio de fuerzas. Si no ven a la gente enojada, a la gente en las calles, a la gente manifestando, a la gente presionando, a la gente en las redes sociales también, si no nos ven, no existimos. Si no hablamos, si no alzamos la voz, no existimos. Y esa es una de las cosas, las que vengo a, pues a, a refrendar, a refrendar nuestro compromiso de lucha en Mexicali, con la lucha de todo el Estado de Puebla, y la región de la Sierra Norte, y pues obviamente aquí en lo particular, en Coetzalá. Porque sabemos de la lucha tan importante y tan férrea que están dando, ustedes han sido un ejemplo de dignidad, un ejemplo también de organización de fuerza del pueblo. A eso, a eso venimos, a buscar la unión, la articulación de todas las luchas. Obviamente, les digo, una de nuestras principales es el agua, pero no podemos dejar de lado toda la lucha que se da en el territorio, en contra de las mineras, del fracking, de la contaminación, por la defensa de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Porque es así como nos tienen en el país. Nos tienen, ahora sí que hasta las manitas, han acabado con una serie de derechos, pero estos derechos, si los hemos tenido en alguna ocasión, ha sido precisamente por la lucha en las calles. Incluso, por ejemplo, que se habla del rescate del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas, él mismo decía, Lázaro Cárdenas, yo no puedo solo. Se necesita del pueblo. No hay como el pueblo, para la defensa, de sus derechos, para la defensa de justicia. No hay otro camino. El camino es la unidad. El camino es no rendirse, no callarse, no negociar, no venderse. Ese es el único camino que hasta ahorita hemos visto. Así es que, pues, ese es nuestro mensaje que queremos dar, de compromiso, de que ahí estamos, de que hemos estado al pendiente allá en el norte. A veces, pues, es difícil la comunicación, pero siempre que podemos, mandamos un mensajito, preguntamos, hablamos, tratamos de buscar reuniones. Viene el taller del agua, el 11 y 12 en la Ciudad de México, coordinado por, precisamente, la coordinadora de Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Es un esfuerzo que es muy importante. Nosotros hemos aprendido mucho de esta coordinadora. de hecho, básicamente, la lucha en defensa del agua ha sido fundamentada en todo lo que nos ha brindado la coordinadora, que ha sido una lucha bastante importante a nivel nacional de la coordinación. Y, bueno, por eso, por ahí también estaremos el 11 y 12 y también invitarlas, invitarlos al encuentro nacional que junto con los compas de Tlanisco estamos impulsados y que esperemos que entre todas y todos construyamos una articulación nacional. ¿Cómo hacerle, pues, para que cuando se hable de Mexicali Resiste se entienda que no se habla solamente de ese lugar solo, sino que cuando se habla de Mexicali Resiste se habla de una defensa del agua que también es tomada o una lucha que está dada en referencia a la lucha que se está dando en Coetzala, que Mexicali Resiste está unido con Coetzala, está unido con Puebla, está unido con todo México. Que cuando se hable de otra lucha se entienda, pues, se sepa y se luche precisamente por todas y todos los mexicanos, por justicia, por dignidad, por una vida de calidad que merecemos, que podemos y que podemos lograr. Así es que, pues, ahí están las invitaciones. También, de paso, pues, les anuncio ahí un pequeño anuncio o antianuncio que es, pues, invitarlos a no consumir ningún producto de la cervecería modelo, cervecería que produce Corona, Batweiser, Batlight. Yo sé que en algunos pueblos pues, prácticamente es la única cerveza que llega, pues, si no, producir cerveza o pulque, qué mejor, ¿verdad? Un pulquito que esas. La coca del plano, pues, ese ya de antemano, pues, ya sabíamos, ¿no?, que la coca de por sí hace daño y está acabando también con los recursos naturales, con el agua, está despojando. También los derechos laborales, la Coca-Cola ha sido una de las principales evasoras de impuestos. Fox le regala, cuando llega a la presidencia, Fox le regala el agua, prácticamente, a la Coca-Cola. Y, bueno, pues, un sinfín de compañías. Peñafiel, acá en Puebla también tengo entendido que está haciendo mucho daño y, pues, en general, las bebidas embotelladas, ¿no?, de preferencia, pues, así es que consumir pulque, aguas frescas, aguas naturales. Y, bueno, pues, ese es el mensaje y la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos en la lucha de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El agua no se vende, se ama y se defiende. El agua no se vende, se ama y se defiende. Muchas gracias. Muy bien, fuerte, fuerte el aplauso para el compañero. Gracias, compañero León Fierro, por exponernos tu experiencia y por reanimar la lucha que hemos emprendido, que sabemos que no estamos equivocados cuando decimos que el agua en el estado de Puebla está privatizada, que la tiene Money Express, y que si no la defendemos, en muy poco tiempo pasará a manos de unos cuantos. Aquí hay comités ciudadanos que la conservan, que la tienen, que a través de faenas, a través de esfuerzos de las comunidades, la siguen conservando. Esperemos que no se privatice o que no dejemos que estos señores que dicen que representan al gobierno la privaticen. Seguiremos luchando. Gracias. Voy a dar una remembranza de lo que el compañero León Fierro tiene dentro de su carrera profesional. Es activista y catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California Norte, ¿verdad? Baja California. Licenciado en Ingeniería Electrónica con maestría en Pedagogía y Doctorado en Ingeniería Biomédica. Dedicado a la docencia, brinda asesorías a estudiantes de todos los niveles educativos, desde primaria hasta posgrado, padre de tres hijos. Otro aplauso, por favor, para el compañero. Gracias. También vamos a pedir que pase la compañera Alma Rodríguez, que es la esposa y compañera de León Fierro. Adelante, compañera, por favor. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien animados? Pues nada, mucho gusto ver todos tan bien organizados, muy, muy, muy bonito pueblo, también, bien acogidos, nos sentimos, muchas gracias por eso, gracias compañeros, por la bienvenida tan agradable que nos han dado. Pues únicamente para complementar a León, pues estamos con solidaridad en cuanto a esa justicia, verdad, que buscamos todos para Manuel Aspar y para todos los desaparecidos. El mensaje que también pues venimos a darles es esas ofrendas, esos sacrificios que han sido esas muertes para nosotros son únicamente un mensaje de que tenemos que seguir, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir ni un paso atrás, que tenemos que seguir unidos, seguir en pues en armonía, seguir buscando esa justicia para todos y todas. solamente muestra que los gobernantes y que todos esos del poder, como le decimos, sí están haciendo caso, sí nos están volteando a ver y sí nos están se están pues teniendo miedo, verdad, hacia nosotros, entonces hay que seguir con eso. También me da mucho gusto ver a muchas mujeres que están aquí vestidas con sus blusas tan hermosas, pero también pues hay que seguir generando eso a nuestros adolescentes, a nuestras niñas, porque eso es donde nosotros podemos activar nuestra economía, aquí en nuestros pueblos también, no tenemos que seguir buscando consumismo, no tenemos que seguir buscando americanizarnos, nosotros, yo personalmente acabo de venir de allá de Washington, viví seis meses por allá, el tema también de las separaciones de las familias y todo esto se debe a que nosotros mismos lo podemos causar con este consumismo, vamos a seguir adelante sin tener más que bonitos pedales, esas artesanías que nosotros la verdad es que lo consideramos arte, gracias, gracias a esas manos atesanas, a esas mujeres que pueden hacer todavía esto y el mensaje también de parte mía es apoyarlas, vamos a hacer una comunidad en donde si ustedes se quieren más al ratito acercar conmigo, pues yo les reitero mi apoyo para que todo esto no nada más se quede en nuestras comunidades, sino también podamos abrirlo incluso hasta Estados Unidos, me refiero no a la gente allá americana, sino también ya tenemos gente mexicana esperando vestir como nosotros acá, entonces también ese apoyo se lo reiteramos a todas las manos de artesanas que quieran acudir con nosotros y de nuestra parte pues vamos a apoyarlos, vamos a seguir activando nuestras economías, vamos a seguir que no se acabe esto, verdad, porque ya poco a poco se están acabando nuestras lenguas, se están acabando todos nuestros textiles y eso no puede ser, no puede ser que nos aborace este consumismo, ese sueño americano que no existe, vamos a seguir con ustedes apoyándolos en la lucha y pues muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a dar la palabra a la compañera Rufina Edith, también compañera dentro de la carpeta de investigación de la PGR, ella es miembro del órgano ejecutivo del COTIC, adelante compañera Rufina. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas, me da mucho gusto saludarlos hoy en esta reunión que se está realizando en este evento aquí en Txala, saludo a los compañeros del presidio y también pues les damos la bienvenida a Txala a nuestros visitantes, gracias por estar aquí con nosotros, para nosotros es muy importante conocer más de estas experiencias que nos traen de estas vivencias en esta lucha que tenemos todos por la defensa de nuestra agua, de nuestro territorio, de nuestra tierra, de nuestros bosques, de nuestros montes, porque para nosotros los más iguales es muy importante que se siga cuidando esa biodiversidad. Muchas veces no nos damos cuenta, no tenemos esa conciencia de la importancia que tienen los montes en nuestros lugares y los y seguimos permitiendo que se destruyan. a todos se les sigue viendo el signo de pesos de parte sobre todo de la gente que llega de fuera y que pues quiere saquear, quiere aprovechar, explotar lo que para ellos son recursos naturales y para nosotros es nuestra madre naturaleza porque los más seguande tenemos otra visión, otra forma de ver la vida, una forma de respetar, de amar la naturaleza porque sabemos que somos parte de ella y no somos dueños de ella. Las empresas y los gobiernos que hemos tenido solamente lo ven como un negocio, nos llaman tontos porque no vendemos nuestros árboles, dicen es que le podrían sacar mucho dinero y para nosotros los árboles son vida porque de eso depende que siga lloviendo en nuestros lugares, que sigamos teniendo el agua necesaria para el consumo, para el alimento, para la limpieza, para nuestros campos, para que la tierra siga siendo fértil, siga produciendo las semillas que cotidianamente se ponen y que son el alimento de nuestras familias y también de nuestros animalitos. Desafortunadamente, como ya se mencionaba hace rato, quienes tratamos de defender lo nuestro, somos acusados de cometer un delito por no permitir que nos impongan proyectos de muerte como la subestación, como las hidroeléctricas, como el fracking, como las mineras a cielo abierto. Para nosotros esas son verdaderas amenazas para nuestra existencia, para nuestra salud, para nuestra biodiversidad, para nuestras abejitas melifonas, que mucha gente tiene en sus hoyitas allá en sus casas y que les ayuda económicamente, pero también nos ayuda a curarnos, porque tienen tantas propiedades que nos alivian de muchos males, pero si permitimos que esos proyectos lleguen, todo eso se va a acabar, ya no podremos aprovecharlas, porque ellas necesitan un lugar limpio para poder ir a recoger el néctar de las flores y poder hacer su trabajo, poder producir esa miel que nos cura, que nos alimenta, que nos da pues un sustento también para la familia. Nuestra visión de Maseualme, como lo decía, es diferente. Nosotros respetamos el agua, sabemos que es indispensable para nuestra vida. para nosotros el oro y los demás metales no nos importan lo que les importa a las empresas. Para nosotros lo que vale es la buena vida que queremos y que tenemos en nuestro pueblo. Lo que queremos es vivir en paz, vivir tranquilos, seguir trabajando la tierra, defender que no lleguen los transgénicos a nuestras parcelas para que podamos seguir sembrando y cosechando de la milpa, que no es solo el maíz, sino todo lo que se da alrededor del maíz. Somos un pueblo que hemos heredado una sabiduría, una sabiduría de los abuelos, de las abuelas, que se va transmitiendo a los pequeñitos, a los nietos, a los hijos. por eso nosotras tratamos de ir generando un empleo para que no se vaya ni el marido ni los hijos a la ciudad, para que no se deje de cuidar y de cultivar la tierra, porque ya se decía hace rato, hay muchos productos muchas empresas que están aprovechando nuestra agua, pero muchos de esos productos solo dañan nuestra salud y nuestra economía. Tenemos que volver a pensar como lo hacían nuestros antepasados y seguir cuidando de esta tierra que nos da de comer, de esta agua que nos da la vida, de seguirla defendiendo, de no permitir que esas empresas voraces lleguen a dañarnos, a dividirnos, a empobrecernos más, pero sobre todo, a destruir todo nuestro entorno natural y afectar nuestra vida, este tipo de vida que nosotros queremos, que nosotros merecemos, por lo que hemos luchado y seguiremos luchando. no nos importa tener una demanda, sabemos que es un riesgo el defender que no lleguen esos proyectos, sabemos que ellos no se van a quedar de brazos cruzados porque estamos afectando sus intereses, pero nosotros sabemos que como ya lo decían también, tenemos que seguirnos uniendo, tenemos que seguirnos organizando y fortaleciendo, crear lazos más amplios de unidad para que así ellos vean nuestra fuerza, la fuerza más grande es la fuerza del pueblo, es la unión, es la organización y eso es lo que hasta ahorita nos ha funcionado, por lo tanto es lo que debemos continuar, no decaer, no dejar que por mucho que ellos quieran paralizarnos, quieran que estemos quietos, que ya no luchemos contra ellos en esta lucha pacífica que nosotros queremos, que nosotras, las mujeres, porque no queremos exponer a nuestros hijos, a nuestra gente, sabemos que debemos ser responsables y debemos de cuidarnos, debemos de cuidarnos todos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de luchar, por el contrario, vamos a continuar hasta donde la vida nos lo permita y sabemos que si nosotros ya no estamos, va a haber muchos, mucho más que van continuar y eso es lo que importa que esta lucha continúe porque todos ansiamos esta justicia, todos queremos que nuestros campos, nuestros montes sigan vivos, que nuestra madre tierra siga viva, siga produciendo lo que necesitamos para nuestra existencia y pues aquí estamos, no nos escondemos a pesar de las amenazas, de los riesgos, de los peligros, sino que sabemos que debemos continuar y lo seguiremos haciendo. Pues muchas gracias por escucharnos y pues lo único que yo les comparto también es que aún que a veces se nos dificulte un poco poder estar en esto, nos vamos haciendo un espacio dentro de todas las actividades y continuamos porque sentimos que de eso depende de nosotros mismos que esta lucha se siga fortaleciendo. Muchas gracias. Gracias compañera Rojina por las palabras y por la experiencia y por fortalecer esta lucha que hemos emprendido de hace años, que bien sabemos que es para preservar y conservar lo que nuestros abuelos, bisabuelos han cuidado, que ahora es responsabilidad nuestra de esta generación de preservarlo para que nuestras futuras generaciones vean que fuimos un ejemplo de lucha, de esfuerzo y que hicimos todo por defender la tierra, el territorio, los recursos naturales, los usos, las costumbres. Vamos a pedirle a la compañera Elsa Arista de la Limet que nos comparta algunas palabras, algún mensaje, duro compañera. muchas gracias, buenas tardes, me da mucho gusto que deje el compañero y su compañera no solamente de vida sino de lucha también que es importante estar en esta lucha que estén aquí con nosotros y que nos identifiquemos con ellos nos identifiquemos en este día a día en el que tenemos que salir pero yo comentaba un poco con la compañera pero que también tenemos que salir con los hijos y tenemos que salir a luchar porque nuestros derechos no sean vulnerados porque nuestro territorio sea respetado porque nuestra identidad nuestros orígenes y sobre todo también esta experiencia de la que nos hablan nosotros vemos muy lejos la frontera pero la frontera hoy viene aquí con nosotros a decirnos que allá en esas partes de este México también hay una lucha también hay una resistencia y también hay una agresión por parte del Estado Mexicano por pararla también hay una agresión por darle intereses económicos a quienes son no son de nuestro pueblo de nuestro país a quienes están llevando nuestros recursos naturales y nos están dejando sin nada decíamos sin agua no hay vida como ya lo decía la compañera sin todo lo que tenemos aquí sin las montañas sin toda la flora y la fauna tampoco hay vida y entonces desde allá desde la frontera con Estados Unidos que nos ha saqueado históricamente vienen los compañeros a darnos esta experiencia esta experiencia de lucha esta experiencia para que como decían ellos de Puetzalán no al norte vayamos organizados y también entendamos que muchos de nuestros paisanos van para allá en búsqueda de condiciones mejores y lo que están encontrando allá como bien lo platicaban es una cuestión de sus derechos laborales vulnerados donde están en la explotación donde están en condiciones de miseria en las que también su salud está en peligro por buscar mejores condiciones de vida y es aquí es desde nuestro país donde tenemos que retomar incluso como bien decía la compañera la economía la salud y la resistencia algunos vimos las imágenes estas que nos llamaron mucho y nos dimos cuenta que en Mexicali como bien se llama Mexicali resiste hubo un enfrentamiento muy grande porque no se llevaron el agua porque no les impusieran esta situación y como resultado pues vino la detención del compañero Omar Fierro y entonces pues bueno también se da la lucha como aquí no esa lucha no solo por nuestros recursos naturales sino porque no nos criminalicen entonces vemos que esa resistencia no solo le compete a las comunidades indígenas en el campo sino en estas grandes ciudades esos lugares donde nuestro imaginario pareciera que todo está resuelto porque estamos en la frontera con Estados Unidos pareciera que ahí hay mejores condiciones económicas y nos viene a decir que no que estamos viviendo la miseria la situación de explotación y también el que entre las grandes transnacionales a llevarse lo que a nosotros nos pertenece a mí me parece muy importante que estén aquí los compañeros que ustedes lo reciban y sobre todo de hacer este pacto esta unidad por construir mejores condiciones de vida pero también este pacto esta unidad porque podamos salir en conjunto y podamos realmente cuando esté pasando algo responder desde aquí o responder desde allá desde Mexical o responder desde la Ciudad de México porque no debemos dejar que ninguna empresa y que tampoco nadie más criminalice a nuestras comunidades a nuestra gente es lo que yo les quiero decir y pues gracias gracias por traernos compartirnos esta parte de su lucha y decir que pues continuaremos aquí continuaremos por la dignidad de los pueblos por la lucha de los derechos humanos gracias bien gracias compañera gracias Manuel Gaspar vive la lucha sigue Manuel vive la lucha sigue Manuel vive y vive la lucha sigue y sigue bien compañeros vamos a pedirle a un grupo musical que nos acompaña a ver si nos deleita con algunas canciones después de la siguiente participación ahorita vamos a pedirle de favor que pase el compañero Ignacio Rivadeneira del consejo Tía Tlali a exponernos también parte del esfuerzo y de la lucha adelante compañero primero agradecerles que nos hayan invitado agradecerles que nos hayan dado la palabra en nombre de Tía Tlali y otros compañeros con el permiso de ustedes en el grupo con el permiso de la mesa a mi me gustaría que pudieran levantar la mano los pueblos los hombres y las mujeres que están en lucha nadie claro un aplauso por favor quienes son los que están defendiendo la tierra levanten la mano quienes están defendiendo el agua muy bien muchas gracias quienes de aquí son las empresas las empresas mineras hidroeléctricas las que compran el agua no están verdad no ellos no los queremos si ustedes me permiten si ustedes me permiten me quisiera hacer como un mapeo de qué es Puebla cuáles son las compañías mineras hidroeléctricas las de fracking y los gasoductos en Puebla para que se lleven un poquito la idea de dónde están pisando cuando uno viene de la ciudad de Puebla hacia acá a mitad de camino encuentra la ciudad de Libres y a un lado está Iztacamastitlán en Iztacamastitlán está una compañía Almadei de Canadá de Canadá que quiere hacer una minera a cielo abierto allí están muchos compañeros de ejidos defendiendo esa lucha un poquito más para acá está Sautla hace cuatro años Sautla sacó y corrió a los chinos era una compañía que se llamaba JDG de los chinos y materialmente los corrieron hubo una asamblea de todas las comunidades de Sautla con el presidente los chinos allá afuera y les dijeron váyanse tienen 24 horas para que se puedan también fue si les damos un aplauso un poquito más adelante está Tetela de Ocampo es otra de las comunidades que hizo una lucha muy grande para correr a Carlos Slim en este caso todas las casas todas las calles todos los taxis incluso las iglesias estaban pintadas fuera Slim fuera la compañía minera hasta que al final también decidieron salirse entonces fue otra de las compañías Libres también está en resistencia porque aunque todavía no está en alguna compañía Almadé tiene una concesión escrita pero en la sierra norte de Puebla no nada más hay mineras también hay hidroeléctricas y hay varias hidroeléctricas muchos de nosotros tenemos presente que las luchas más grandes se dieron hace varios años en Molintla donde hombres y mujeres pararon una máquina cuando iba a abrir una hidroeléctrica y ahí estaba la compañía Grupo México de Ballesteros fue otra de las compañías o de los proyectos que se tuvo que retirar desde luego no quitar la concesión pero retirarse y en la actualidad está Aguacatlán con tres municipios alrededor resistiendo a los proyectos de Warman que quiere poner sus propias hidroeléctricas San Antonio San Antonio es otra de las hidroeléctricas que en la región está resistiendo con trajeza y el río Apulco que es entre Cozumaloya y San Juan Taíquip están resistiendo cuatro pequeñas hidroeléctricas por Ica eso es en esta parte de la sierra pero hacia abajo hace rato te decía León que hacia abajo está Veracruz donde vienen algunos compañeros y donde vienen algunas comunidades como Colonia Morelos y como Pase de Jardín donde se quieren implementar las compañías de fracking sobre todo para la extracción de gas y de y de de gas y de petróleo esto es Puebla y esto es la sierra norte de Puebla sin embargo al sur de Puebla están compañeros de Veracruz como los de Tlapacoya que están aquí presentes y junto con ellos toda la organización de la vida donde entran proyectos de Jalapa y todo a un lado eso es a un lado de Puebla hacia abajo hay otras organizaciones y otros colectivos como Corazón que están en resistencia de fracking y hacia el estado de Hidalgo y lo que colinda Puebla con Hidalgo está Pahuatlán y está otros pueblos hidrádicos defendiéndose ante el gasoducto Tula y Tuspa y así como decía Francisco vamos a darle un aplauso fuerte a todas las luchas a todas las organizaciones a todas las comunidades que están en resistencia si se dieron cuenta si se dieron cuenta si se dieron cuenta el gobierno le da la concesión a los ricos a las empresas a los gringos a los canadienses a los chinos pero no se las da a las comunidades por eso decimos Pilla Tlali dice que la lucha es por el agua porque todavía la presidencia actual la que se va a ir el primero de diciembre todavía sigue repartiendo y concesionando el agua no para las las comunidades sino para las grandes empresas termino diciéndole a John y a Alma que su presencia acá es muy importante porque el mensaje que nos da es que no estamos solos que hay gente del norte pero también hay otra gente de otros lugares y de otros estados que está presente de lo que pasa en Cozada por eso el amor el cariño hacia ustedes y hacia otras personas pero también yo creo que todos nosotros tenemos un mensaje para ellos que se vayan a su tierra que les digan allá que vinieron a Cozada y en Cozada les dijimos no están solos este pueblo y estas comunidades están con ustedes un aplauso por favor gracias compañero muchas gracias del consejo Tiyatlali ahora si los compañeros que nos van a hacer una demostración de música de talento que ellos traen vamos a pedir que pasen aquí para que se instalen y nos y los escuchemos muy atentamente pasenle compañero ahí hay otro micrófono aplausos aplausos compañero aplausos 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 ¡Gracias! 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 Contra la minería Contra la minería Venimos aquí y empezando a sonar Y empezando a sonar Venimos aquí contra la minería ¡Gracias! Y fuerte le decimos ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Ahorita nos van a deleitar con otra bonita melodía, siempre las luchas van acompañadas también de música, porque es talento y es revolución. Muy buenas tardes, somos el colectivo Nozón de acá de Coetzalán y pues también traemos nuestra palabra y nuestra lucha a través de la música, contarles también que desde la música resistimos y defendemos la tierra y el agua. Vamos a tocar otra canción, a ver si les gusta, poquito difícil acá con el sonido, pero esperamos que les guste y pues por ahí una décima que dice que es tiempo de organizarnos, es tiempo de resistencia, es hora de la conciencia, de querernos, de abrazarnos y llegó el tiempo de enfrentarnos al sistema moribundo, ver el México profundo y de encontrarnos donde vemos ese mundo que queremos, donde quepan muchos mundos. ¡Gracias! 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 El que rellena esta tierra Hoy te envía suerte y el que rellena esta sierra Madrid te proyecta este margen El reque El reque El reque El reque El reque El reque Gracias compañeros por ahí, les vamos a pedir que no se repiren, más adelante vamos a solicitar nuevamente su participación. Vamos a pedir la presencia de la compañera Leticia Reyes Juárez, ella es parte del MIOCUP dentro del área que tiene que ver con la salud, con el sistema, cómo se ha estado privatizando y las diferentes luchas que hemos emprendido. Vamos a pedir un aplauso y nos dirija las palabras, adelante compañera. Muy buenos días compañeros, sean todos bienvenidos a este evento, nos da gusto recibirlos, compañero León, bienvenido. Siempre es un honor para nosotros tener gente que está de alguna manera batallando en sus pueblos, en sus estados, en sus comunidades, sobre todo contra el mal gobierno que tenemos. Yo creo que no hay una comunidad, una sola, que pueda decir que tiene un gobierno de ejemplo. Desafortunadamente los gobiernos, los tres niveles de gobierno, solamente los tres niveles de gobierno, porque la corrupción se da en todos lados, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo importante es tener claro que si el gobierno no lucha por defender nuestros derechos, nosotros debemos hacerlo. Y la manera de hacerlo es como el día de hoy, uniendo luchas, uniendo esfuerzos, sobre todo tener claro que si no lo hacemos nosotros, nadie, nadie absolutamente lo va a hacer. Si el día de hoy empiezan bastante fuerte las luchas por el agua, por defender nuestra agua, que cada vez va a ser una lucha más constante, cada vez va a ser más fuerte el estar peleando contra las grandes empresas. Debemos de tener claro que si seguimos en la comodidad de nuestros hogares, que si seguimos sin preocuparnos por lo que está pasando afuera, si seguimos pensando que el gobierno en turno nos va a resolver nuestras necesidades, estamos en un grave error. Ningún gobierno, ni los que han estado, ni los que llegan, ni los que vendrán, se van a preocupar por nosotros, si nosotros estamos en la apatía total. Debemos estar unidos, informados, pero sobre todo debemos estar conscientes de que si no luchamos, aunque en ocasiones nos digan revoltosos, aunque nos digan como quieran, no pasa nada, pero sabemos que de alguna manera estamos impidiendo que sigan violando nuestros derechos. Hoy en día está muy de moda el tema de derechos humanos, para todo, y los delincuentes también, están cobijados también con derechos humanos. Pero sobre todo debemos de tener claro que a nosotros nos asiste la razón, debemos estar más unidos que nunca, y sobre todo aquellos que no creen en nosotros, irles dejando claro que poco a poco las cosas no salen de un día para otro, la gente no cree en nosotros de un día para otro. Debemos luchar, los años son los que van generando las cosas positivas de lo que vamos haciendo. Hoy es un gusto recibirlos, pero sobre todo debemos de tener claro que este evento nos debe de dejar una enseñanza. Seamos de donde seamos, y sea la lucha que sea, debemos de estar juntos. Porque si hay algo que ha marcado muchas diferencias, es que si va a luchar el sector salud, lo hace por separado. Si va a luchar los profesores, lo hacen por separado. Pero si unimos las luchas, somos bastante fuertes. Si hoy nuestra unión es uno de los temas por defender nuestro territorio, por defender nuestra agua, que dentro de pocos años, la lucha más grande que vamos a emprender todos, precisamente va a ser por el agua. Eso lo debemos de tener muy claro, compañeros. Decimos siempre que no necesitamos oro, no necesitamos a las grandes transnacionales que vengan a cavar y a contaminar nuestros ríos. Desafortunadamente, tenemos en el gobierno gente ignorante, gente que lo único que va al gobierno es a llenar sus bolsillos. Gente que quiere hacerse rica de la noche a la mañana. Yo creo que debemos de tener claro que la lucha y los triunfos solamente los vamos a lograr teniendo conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. En Coetzalán pasan muchas cosas. Se nos está acabando también el agua. Están deforestando también nuestras zonas. No estamos checando que también los proyectos que viene generando el gobierno local, de alguna manera también nos están afectando. Recientemente, luchamos porque nos cerraran ese basurero, que los gobiernos decían que era un relleno sanitario. Peleamos porque se cerraran. Sí, pero la contaminación ahí sigue. La contaminación sigue y va a seguir ahí por años, porque fueron muchos años los que se estuvo tirando basura. Si hubo un proyecto para poner ese basurero, nunca funcionó. Una de las tantas cosas que nosotros ignoramos es, ¿qué es lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la basura? Pensarán que nosotros peleamos porque se cerrará el basurero y ya nos olvidamos del tema. No, compañeros. Los temas que atendemos como organización son de seguimientos. Seguimos preocupados por qué va a pasar en ese espacio. Seguimos preocupados por cómo se está realmente generando la basura, si realmente está saliendo del municipio, si la están sepultando nada más. Si la gente aún no entiende que tiene que separar la basura. Son muchas las cosas por las que debemos de ir luchando. Y escuchaba en una entrevista que le hacían al compañero León Fierro que no hay lucha pequeña. Todas las luchas son por algo. Siempre luchamos por algo. Entonces, yo lo que les quiero dejar es que no nos olvidemos que siempre que hay una invitación a algún evento como estos, vengamos a escuchar, que estemos interesados en saber qué es lo que está pasando. Si esos revoltosos están haciendo un evento, ¿por qué lo están haciendo? Si están peleando por algo, ¿por qué lo hacen? Muchas veces el ir, escuchar, el ponernos a investigar un poquito, quizá nos quite de la mente el decir, esa gente es revoltosa. De alguna manera nosotros estamos un poco más enterados de lo que está pasando. Por eso hablamos, por eso luchamos. Y poco a poco vamos aprendiendo de todos. Eso es lo importante. No nacemos sabiendo absolutamente nada, pero sí sabemos que nuestro compromiso es firme. Y que vamos a estar aquí y vamos a seguir luchando por el agua, por el territorio, por nuestro municipio, por nuestras comunidades y por nuestra salud. Porque eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias compañero Leticia, muchas gracias. Manuel vive, la lucha sigue, Manuel vive, la lucha sigue, Manuel vive y vive, la lucha sigue, sigue. Y si bien es cierto, entre todas las luchas que emprendemos, en ningún momento dejaremos de luchar en cada espacio, en cada rincón, en cada foro, en cada evento que acudamos, por exigir verdad y justicia para el compañero Antonio Esteban Cruz, para el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, por la libertad de los presos políticos y por la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y demás personas en todo lo largo de nuestro territorio, a continuación vamos a pedir a la compañera Marlene Tirado Ramírez, representante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz, que nos dirija unas palabras. Adelante compañera. Bueno, buenas tardes a todos, le damos las gracias a Leo Fierro y a su esposa y a sus niños que hayan venido aquí a Cochal en el Progreso, siendo que aquí pues la criminalización a defensores del territorio pues ha sido muy fuerte, como lo fue Antonio Esteban Cruz en 2014 asesinado, recientemente Antonio, Manuel Gaspar Rodríguez, y pues como bien lo sabemos debemos exigir justicia por todos los que tienen que seguir adelante y no dejar que nos criminalicen. Muchas gracias compañera. Gracias compañera. Ahora le vamos a pedir a la compañera que por favor después de que tome la palabra se siente aquí en frente del presidio, la compañera Aurora Juárez, de la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos, una lucha también muy importante que han dado. Pase y compártanos parte de su lucha compañera, adelante. Un aplauso por favor. Buenas tardes a todos compañeros, pues no estaba preparada para esta invitación que me hicieron, pero pues me da gusto, me siento honrada estar aquí con ustedes y sobre todo con este compañero que también lleva una lucha muy grande, el joven león que viene de Mexicali, que pues no tenía el gusto de conocerlo, aunque ya llevamos 10 años con una gran defensa, una defensa muy grande en la cuenca del río Bobos. Bueno, pues nosotros venimos del municipio de Jalasingo, en el 2008 iniciamos esta defensa y pues les voy a compartir un poco de lo que hemos hecho, ya que pues sí hemos llevado una defensa muy amplia con diferentes organizaciones, con ustedes también, con la TOSEPA, con la Vida y con otras que no tengo en este momento memoria, pero que pues en estos 10 años nos hemos reforzado, hemos compartido grandes preocupaciones, grandes penas, como la que compartimos hace unos meses por la muerte de nuestro compañero Manuel y así de otros compañeros que han sido asesinados, algunos demandados como ahora los compañeros de la TOSEPA, la compañera Rufina, que son personas muy valiosas, muy valientes, que están en resistencia y que no se dan por vencidos y que siguen esta lucha al igual que todos nosotros y que como decían los compañeros, ni nos vamos a esconder, no nos vamos a poner tristes, no vamos a renunciar a defender, no vamos a tener miedo, al contrario, tenemos que fortalecernos más y sentirnos más apapachados, más acompañados y más valientes para defender lo que les vamos a dejar el día de mañana a nuestras demás generaciones. Estas generaciones les tenemos que dejar a los jóvenes, a los que ahorita son niños, les tenemos que dejar un mundo mejor y pues afortunadamente día a día crecemos más, hacemos alianzas más extensas, no nada más con compañeros de nuestro país, sino compañeros de otros países, tenemos ya muchos hermanos que están defendiendo también su país, al igual que nosotros. En mi comunidad, pues también igual en la cuenca del río Bobos, hay muchísimos proyectos y concesiones que ya dio el gobierno para construir hidroeléctricas. Por el momento tengo memoria de 24 hidroeléctricas en la cuenca del río Bobos y es porque nosotros, por eso es que nosotros formamos esta alianza e iniciamos esta lucha. Llevamos ahorita un amparo que estamos desde el 2014, este amparo pues hasta ahorita no ha permitido que inicien los trabajos de construcción. Nada más ahí en corto en mi comunidad son tres hidroeléctricas, pero hasta ahorita hemos detenido esa construcción y la seguiremos deteniendo. Por el momento, parte de mi información es que este amparo está en manos de los jueces de Boca del Río y pues seguimos luchando para que el fallo sea a favor de nosotros, a favor de los que vamos a ser afectados, ya que la empresa, estas empresas que quieren construir las hidroeléctricas y las minas alrededor de nuestras comunidades o en nuestro territorio, pues ellos están luchando, ellos están en contra de nosotros, pues nos han amenazado, nos persiguen, y ustedes ya lo saben, yo creo que muchos compañeros están al igual que nosotros, siendo perseguidos y han estado viviendo esta terrible persecución por este gobierno que está por salir. Ojalá y el gobierno entrante, pues si nos apoyen y cambien mucho las cosas para nuestro país, es la esperanza que tenemos de que nuestro próximo gobierno nos ayude y no sigamos sufriendo con esta necesidad de hacer reuniones y desgastarnos día a día porque tenemos que recorrer todavía mucho camino para seguir defendiendo nuestro territorio. Tenemos, como decía, que dejarles a nuestros hijos y a las próximas generaciones un mejor país, un país digno, una vida digna, que seamos felices, que no estemos todo el tiempo amenazados y nada más viendo a nuestros enemigos que vienen atrás de nosotros persiguiéndonos. Muchas gracias. La vida sigue. Gracias, compañera, que nos comparte la experiencia y las formas y los métodos de lucha. Vamos a pedirle al compañero, representante del MODAD, CEMPA Movimiento Nacional de la Cuenca Libres Oriental, al compañero Osvaldo Villegas Martínez, que nos dirija unas palabras. Adelante, compañero. Pedimos un aplauso a un compañero valioso. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos. Esta es nuestra tierra y nadie nos va a venir a sacar. ¿O sí? Hace unos días convocamos a una rueda de prensa a las diferentes organizaciones que estamos aquí presentes y muchas más. Además, nos movilizamos a la Semarnat. ¿Qué creen que nos dijo la delegada federal Isabel Migoya? ¿Qué creen que nos dijo? Nos dijo textualmente, las tierras que han sido concesionadas a las grandes empresas, nadie las habita. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué somos? ¿Cómo que nadie las habita? Y otra puntada que se aventó la delegada federal, dice, pues si sus tierras son estériles, son tepetatudas, es más, ni siquiera sabían que había minerales. Pues si le decimos, no solamente a la delegada federal, sino al gobierno federal, estatal y municipales, que el oro, la plata, la tierra, la madre tierra, es nuestra, y que así esté entregado nuestro territorio y nuestra agua, en un vil papel, en la realidad, en los hechos. No vamos a dejar que entren los proyectos de muerte. ¿O sí, compañeros? Sabemos que el pueblo es el dueño del agua, el dueño de la tierra. Y si el gobierno en todos los niveles trata de asustarnos, asesinándonos vilmente, a Antonio Esteban Cruz y a Manuel Gaspar Rodríguez, también dejémosle un mensaje muy claro al gobierno. Levantémonos de pie, compañeros, y con el puño izquierdo, levantados de pie, digámosle al gobierno, ¿quién es el dueño de la tierra? El pueblo, compañeros, fuerte. ¿Quién es el dueño de la tierra? El pueblo. ¿Quién es el dueño del agua? El pueblo. ¿Quién es el dueño de la libertad y la justicia? El pueblo. ¿Y si no hay justicia para el pueblo? Que no haya paz para el gobierno. Nosotros mandamos, compañeros, y no solamente lo digo yo, no solamente lo dicen ustedes, lo dice el artículo 39 constitucional, y le decimos a la delegada que aquí mandamos nosotros, porque aquí vivimos, porque esta es nuestra tierra, y nosotros estamos defendiendo los derechos humanos, pero no esos derechos humanos que defienden a los delincuentes. Nosotros defendemos los derechos humanos que son el agua, la tierra, la educación, la salud, y desde Mexicali, California, hasta la península de Yucatán, pasando por Puebla, le decimos a los poderosos, a los que tienen el dinero del país y el poder político, igual que el gobierno, que el pueblo, somos los dueños de la tierra, del agua y la libertad. Muchas gracias. Gracias, compañeros, Rondo Villegas Martínez, del Modat Sempa Movimiento Nacional. Y bien, para ir concluyendo, vamos a pedirle a los compañeros artistas que vuelvan a pasar al escenario y nos vuelvan a degustar. Por favor, compañeros. Ya casi vamos a terminar nuestro evento, nuestra reunión. Queremos que todas las experiencias, todas las pláticas, los mensajes, los multipliquemos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el transporte público, etcétera, etcétera. Adelante, compañeros. Gracias. 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 Bueno, pues, muchas gracias. Nosotros somos el colectivo de... Colectivo No Son, de acá de Coetzalán, ni eso que acaban de escuchar. Es una canción que es de nuestra autoría. Nada, esperamos que les guste. Y, pues, aquí seguimos también en la resistencia. Un aplauso, otro aplauso para los compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ah, no lo había finalizado.